Esta impetuosa pequeña, al igual que muchos otros niños, han protestado junto a sus padres en las marchas por la paz y la justicia. Los hemos captado en cámara. Aquí, la manifestante, quien usa una mascarilla, lleva a un niño sin protección. Esta otra niña, igual, incumpliendo con una de las principales recomendaciones en la lucha contra el coronavirus. Y exponiéndolos a los gritos y a los cantos de los adultos a todo pulmón. En la manifestación encontramos a la familia García, que llegó con sus dos hijos, Kingston de 4 años y Derek de 8, todos con la debida protección. ¿Crees que este tipo de movimiento vale la pena exponerse un poco al COVID, ya que todavía estamos en esta pandemia y no hay cura todavía? Sí, ahorita en el momento, sí, y lo estamos haciendo todo el mundo. Si mira aquí la gente, el 99% de nosotros traemos máscaras. Todo el mundo trae sanitizer cuidándose, porque si no salimos ahorita nunca nos van a escuchar. ¿Cuántas más muertes pueden hacer? Pero son miles de manifestantes, un mar de gente donde difícilmente se aplica el distanciamiento social. Sin embargo, para algunos el riesgo es menos valorado que la lección que desean enseñarles a los pequeños. Yo vine a esta marcha para que mi hijo, el más grande, experimente todo lo que está pasando ahorita. Yo sé que él está muy chiquito y no puede comprender todo mucho, pero trayéndolo aquí, él ve lo que la gente está haciendo aquí, peleando por justicia. La doctora Deborah Birx, miembro del equipo oficial contra el COVID, dijo que tratan de coordinar con los gobiernos locales para que los manifestantes se hagan la prueba, ya que esperan una explosión de nuevos casos en las próximas semanas. Debido a los disturbios, los centros para hacerse la prueba del COVID-19 habían cerrado, pero hoy reabrieron y las autoridades le piden a los manifestantes hacerse la prueba, al mismo tiempo que el alcalde anunció que ha puesto fin a los toques de queda a pesar de las protestas. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto. Gracias por ver el video.